¿Tú estás asustado? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Envidiosito, eso se llama envidia, mi hermano. Tú lo que estás demostrando es que lo que Dios te dio no es que tú te lo mereces, Dios quizás te bendice. Pero lo que yo grabé hoy, lo que yo hice hoy, el fecho RD anuncia el mejor demo del mundo, lápiz consciente, vaticina que en el 2021 habrá macarilla y vacuna. También, Wellington Q le tira o le hace tiradera a el cherry scone y el experimento explota feo contra un exponente urbano. Señores, aquí les traigo otra sesión de los cuatro golpes. Ya que a ustedes les gusta esa sesión, pues diario les traeremos por lo menos un capítulo de los cuatro golpes donde hablamos de cuatro noticias en una. Primero comenzamos con el fecho. Señor, ustedes saben que el fecho ahora mismo se encuentra en un buen momento de su carrera. Para nadie es un secreto que el tema número uno ahora mismo en República Dominicana que se le fue ya de esa carta escolar es el teteo. Ese tema, señores, pues tiene un baile el cual es muy contagioso. Baila que yo no lo bailo porque yo lo que veo son como los hombres bailando. Es un baile raro que el fecho ese tigre se inventaron, pero ha gustado mucho. E incluso en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, pues también ese baile está viral. Entonces, el fecho, pues el día de ayer le estuvo en el estudio y dijo que viene con un dembow que va a superar el teteo. Él dio sus declaraciones. Yo lo que voy a hacer es que te voy a dejar el video de las declaraciones del fecho al final de la grabación de este video para que tú lo veas. Yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios sobre el fecho. ¿Qué tú opinas sobre el fecho? ¿Cree tú que este dembow nuevo que traiga pueda superar el teteo? Me dejas saber tu respuesta aquí en la caja de los comentarios. También, señores, vine a hablarles de Lápiz Consciente, cuál ha causado controversia en las redes sociales porque Lápiz está tratando de culturizar y abrirle mente a sus seguidores. Como yo he dicho en otros videos, Lápiz Consciente es el único artista que se preocupa, pues, porque sus seguidores aprendan cosas positivas y se motiven como personas a seguir adelante. Entonces, vemos que esta imagen que publicó Lápiz Consciente ustedes se fijan, dice 2020, pero lo dice Undo y Macarilla, Undo y Macarilla, acomodando a lucir de que el 2020, pues, comenzó todo esto que se está viviendo en el mundo, que no lo puedo decir porque YouTube me banea y que lamentablemente, pues, lo que continúa para el 2021, fíjense bien, fíjense bien, ahí vemos que Macarilla también y también, pues, una jeringuilla representando, ustedes ya saben que lo que están anunciando los gobiernos del mundo para poder quitar las restricciones que existen en el mundo por el fucking bicho que está acabando el mundo. Si usted es inteligente, usted podrá deducir que el ápiz consciente lo que está diciendo que le duele su corazón porque sabe que este 2021, pues, traerá más consecuencias que el 2020. Seguirá, seguirá lo que está pasando en el mundo. No crean que el 2021 la cosa va a pasar. Lamentablemente, el mundo va a seguir más, más trancado en su casa, la gente en cuarentena, con lo que está pasando en el mundo. Lápiz Consciente es un visionario y es una persona que lee mucho y tiene muy mente despierta y por eso él trata de difundir ese mensaje a sus seguidores pero lamentablemente como él mismo dijo en un video que la ignorancia es más que la inteligencia y en República Dominicana lamentablemente los ignorantes no superan en números a lo que tenemos pues la mente un poco despierta. Así que a ti que estás mirando este video yo quiero que tú mires bien la imagen y tú me digas para ti según tu punto de vista que quiso expresar Lápiz Consciente con esa imagen que usted está viendo ahí de 2020 y 2021 pero entreligada con una jeringuilla que significa vacuna y también pues la mascarilla que es el tapabocas que el mundo completo lleva hoy en día. Me dejas saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios y seguimos con la secuencia de los cuatro golpes. Señores Wellington Q el campeón pues lanzó una tiradera para el Chery. Señores eso es para reírse eso es para reírse lo que Wellington Q hizo. Vemos que Wellington Q hizo una tiradera que yo la vi señor y yo la publiqué en el portal Sosobrita Music Real porque me causó risa real. Creo que Wellington Q es un personaje podríamos decir que es una de las personas más sanas que yo he conocido en este negocio pero ese lado de tiradera no le queda porque a él que no lo respetan mucho dique como artista por su forma pues con este tipo de cosas lo que le da fuerza a esa teoría de que desde que mucha gente pues no le dan el valor que se merece a ese muchacho porque ese muchacho es puro es puro y sano de corazón Wellington Q entonces esta tiradera que le hizo al Chery sé que el Chery no la va a responder porque luego de ver usted usted la puede ir a ver para que usted vea usted lo que se va a reír pila con esa tiradera eso es lo único que yo te voy a decir que si tú te quieres reír con cojones de verdad pues tú lo que tienes que hacer luego de ver este video para que disfrutes de esa tiradera de Wellington Q el campeón para el Chery Scon hasta el momento de la grabación de este video pues el Chery Scon ha ignorado completamente a Wellington Q el campeón y pues no le ha respondido no ustedes saben que Chery le tira una mata pero yo me pregunto por qué el Chery no ha querido pues hacer un frente a Wellington Q porque el Chery no hace una tiradera a Wellington Q porque Wellington Q también tiene pues su número entonces yo quiero que tú que estás viendo este video me digas aquí en la caja de los comentarios que tú opinas sobre esta tiradera debería el Chery Scon devolverle a Wellington Q y hacerle frente a Wellington Q cree tú que a nivel de Cherch a nivel de paz que la gente se cubre salen ellos déjame tu opinión y tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no se te olvide de los recordes vamos con otro golpe señores tenemos aquí el experimento el cual pues se está lanzando bala loca en las redes sociales el día de ayer el experimento pues estrenó un tema titulado Bobote un demo muy duro en colaboración de Gatillero 23 El Fecho La Sabiduría Yo Fran el 911 J.C. La Nebula El Blon hay un par de chamaquitos duros en ese tema Bobote pero vemos que el experimento pues publicó lo siguiente que dice que el permiso hay que pedirte para uno romper yo metí gente de buena vibra por eso para que para que no haya chisme como quiera opina singa que si yo que dale gracias a Dios que estás pegado payaso trata de no caer porque él te lleva el diablo envidioso Bobote dice el experimento sigue el experimento para que no haya chisme metí solo gente sana que trabaja y aún así opina trata de no caer porque ese día el mundo entero te caerá encima por odiar al ver otro tirar para adelante sin joder sin joderte MMG envidioso Bobote MMG dice el experimento todavía yo no sé a quien el experimento le está tirando ahí pero también él hizo un video hablando sobre eso que yo te lo voy a dejar ahora al final de la grabación de este video para que tú seas es el jurado y me digas según tu punto de vista a que artista urbano cree tú que el experimento se refiere en este fuetazo que él mandó directo que a tapar de mala palabra bacana le dijo cosas que raro en el experimento déjame tu opinión y tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones oye lo que hay no te puedes ir de aquí sin seguirme en Instagram te recuerdo que mi Instagram oficial Zosobrita Music Radio me lo hackearon con casi 300 mil seguidores pero yo soy un guerrero y sigo trabajando primero de la mano de Luis Segundo con el cariño y el amor y el apoyo de todos ustedes es gratis seguirme y fácil ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que está fijo solamente tiene que darle clic a ese link que te envía directamente para mi Instagram Zosobrita Music Real vamos rumbo a 50k sígueme que es gratis yo te lo pago con mucho amor cariño y respeto y sobre todo el mejor contenido y la paginita más dura y actualizada de República Dominicana y voy brevemente con los saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para Cristian Mesa Cronos 8 VP Moisés de la Cruz Juan Gabriel Heredia Sandra Carolina Gregory Figoreo Adiel Mark Domingo Antonio González Vázquez Annie Black Martin Fermín Acosta Jason 02 el de verdad César Peña César Peña Coco Ernesto Dixon Pérez Eridania Garavito Héctor Suero El Gringo RD Joey Ortiz David Torres Evidente Saya 03 Johnny Rodríguez TV que también puede ser está activo Robert Félix Ambiori Infante Miguel Laureano Acherli Jiménez Félix Ten mi gente desde USA que también está activo Giovanni Collado José Guillermo Conlegui que dice presente y Noé Montero Ángeli Mendoza Yohairo Garrido desde Colombia La Bella Aquino Pirulito Papeleta Johan de Miguel Segura Gómez si tú quieres que tu saludito salga en mi próximo video o es fácil solo tienes que contestarme aquí en la caja de los comentarios lo siguiente perdón escribirme lo siguiente sosobrita estoy activo y te estaré saludando en mi próximo video también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande huevo sencillo yo agarro vengo bobote agarro pongo los tigres uno de mi cuarto de mi tiempo de mi dinero de mi cero ego cero palomería de corazón agarro los tigres uno vengan bobote ya viene este rapazo que quiere lucrarse de todo a opinar mierda porque eso es lo que tú haces mierda tú no tienes por qué envidiano a nosotros ni por qué tirano ni por qué azarar porque una no se te tiró para que tú salgas en el disco otra no se te está azarando para que tú salgas en el disco otra tú no tienes que ver manito somos carajitos de barrio normal que como tú queremos progresar para ayudar a nuestra gente eso no puede doler eso no puede tú tú lo que tienes que callarte esa boca el diablo que lo que hace nada más habla mierda opina mierda eso es lo que tú haces tú lo que tienes que callarte y mirar desde la cara de ya ahora tú metiste un peso para tu opinar o cuál es tu miedo tú no puedes tener miedo tú tienes vehículo tú tienes prendas tú te has pegado ¿me entiendes? o tú te has asustado ¿qué pasó? ¿qué te dijeron? envidiosito eso se llama envidia mi hermano tú lo que estás demostrando que lo que Dios te dio no es que tú te lo mereces Dios quizás te bendice porque a través de ti se benefician personas que necesitan la bendición de Dios tú lo que eres un instrumento tú no eres el bendecido tú no eres feliz mi loco tú tienes que aprender a mirar y callar eso es malo la envidia calcóme el cuerpo calcóme el alma mi hermano y todo lo que siempre va a ser un sufrido por envidioso ¿me entiendes? y vamos a hacer rimi de bobote vamos a hacer rimi de bobote mira te lo vamos a pegar y vamos a hacer rimi y también te va a morir le llega y voy a seguir haciendo proyectos y tampoco te guasará y te va a morir le llega eso se llama envidia mi hermano envidia la envidia mata a la gente compay envidiosito y otra cosa mucho respeto para Rochi que a los que están comentando dicen que eso es para Rochi mucho respeto para Rochi fuera de música y fuera de todo yo respeto a Rochi Rochi me respeto y normal todo frío con Rochi no tiene nada que ver con Rochi para los ilusos que se están yendo por otro lado es para ese rap para su madre que se enganche en todos los discos en toda la vaina de todos los tigres zarando pone la gente en su sobre y se monta hasta terror sin decirle la vaina y porque no le tiramos ni lo azaramos está como asustado y quiere opinar y habla mierda una tú no eres tigre ni eres de problema ni eres de nada yo tampoco me voy a hacer un caso contigo de que tú hablas mierda tampoco porque nadie anda en eso todo el mundo lo que tenga hace dinero para ayudar a su familia pero tú no puedes ser tan singa a tu madre hoy y tan envidioso que la envidia mata a la gente y eso es lo que tú eres un envidioso a ti te duele ver estos chamaquitos que todavía sin explotar buf sin explotar tú lo ves con esa hambre y esa vaina tú lo que estás asustado ¿entiendes? y tú tienes miedo eso es lo que tú tienes miedo porque a mí me dicen coño muy duro los muchachos déjame publicarlos pa y comparte como hay par de los tigres que están compartiendo la vaina a bacanería a pupu sin miedo ¿me entiendes? a darse la nueva generación vengan te están rompiendo eso lo hace una gente sana de corazón pero como tú tienes envidia como tú tienes envidia y tú tienes miedo tú no lo vas a hacer porque no te va a salir y cuando tú haces algo tú vas a ir por crecía mi hermano le llega a ti y nadie te está zarando ahora sigue haciendo tu diligencia que te compres 40.000 Lamborghini y 300.000 casas le llega cadena todo el mundo tiene cadena vehículo yo no tengo un Lamborghini ni tengo una Urus ni tengo un Roll Roy pero yo tengo un CVC bacano que me mueve para todos los lados y me hace mi diligencia ¿me entiendes? yo he enviado mi cadena tres veces y yo no he flotado y tú estás como asustado porque nosotros sin tener la pegada ya no estamos viendo casi iguales y es el miedo tuyo y de pal ¿me entiendes? entonces tienes que aguantar callado sin gato madre bobote lo que hay en la calle bobote y bobote y te va a morir porque vienen 700.000 dicos vienen más sicarios todavía mamá son las 5 de la mañana ahora que estoy saliendo del estudio desde temprano ustedes vean como uno trabaja por ustedes pero lo que yo grabé hoy hoy lo que yo hice hoy va a ser un ruidero pero muy feo en la calle con Dios primero guau que maldito guau guanqueo que bendito dembow Dios mío guau al canal de 09 el menor de herrera para que seas uno de los primeros de disfrutar de este remis ella no me la quieren dar remis donde salen los mejores de la nueva bella corra sale también geofreco la mole pla la sustancia julio retituyo el capitán bro pro black seki produce minaya punto 5 apoya bueno apoya 09 el menor de herrera guau 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 guau